Justamente eso es lo que estamos haciendo esta semana. Estamos aprendiendo, estamos ahorita iniciando el curso con una lectura. ¿Vale? Como siempre, tenemos lecturas, tenemos las palabras nuevas y las palabras nuevas corresponden a una familia. Vamos a detectar las palabras nuevas y vamos a detectar todo lo que... todas las palabras nuevas para que nos ventamos en el glosario. ¿Vale? Ok, vamos a leer. Ok, vamos a ver con el video de nuevo. ¡Atención! Hey David, I'm going out to get lunch. Do you want anything? Um, I'm ok for now, but thanks. Are you sure? It's no problem. I'm fine, really. Besides, I'm still finishing my breakfast. A donut and coffee? David, you should really eat a healthier breakfast. Anyway, it's one o'clock. It's lunchtime. Ok, ok. Ok, ok, I'll have something. So, where are you planning to go? The usual. You know the Thai restaurant around the corner? What would you like? What would you like? Um, I don't know. I'll have whatever you're having, I guess. Stir-fried noodles? They're pretty good. Yeah, that sounds good. Yeah, that sounds good. Yeah, that sounds good. With chicken or sh... Either one is fine. Um, should I pay you now? Oh, you can pay now or when I get back. Whichever is easier for you. Then I'll pay you when you get back. Thanks, Kim. I really appreciate it. No trouble at all. I'm back. Here's lunch. Wow, David. You made a mess in here. Are you okay? Oh, I'm having trouble with this story. I've got to get it done before Thursday. What are you working on? It's a human interest story about modern life. Uh-huh. I've done a lot of thinking and I have a couple of general ideas, but I can't make up my mind what to write about. And I'm going to have to decide today. Well, can you get some help? I mean, you might want to talk to someone about your ideas to brainstorm. That's a great idea. How about you? Um, sure. Why not? Terrific. So, what have you got so far? A couple of things. My first idea is a story on eating habits. No one has time to cook anymore. Everyone is too busy just trying to make a living. That's for sure. I know that I'd rather not cook unless I have to. I just don't have the time. Exactly. So, people are making bad food choices. They're eating too much junk food. The article could talk about how to improve your diet. Okay. And the second idea? Right. The second idea is this. It seems like people are getting married much later these days. I could do some research, talk to some couples and single people and... What? You don't like the idea? Well, it's interesting. But, I read an article about that just the other day. If you ask me, the first idea is better. It's practical and helpful. Do you think so? Absolutely. I mean, look at us. We're eating takeout for lunch. It seems to me that everyone wants to know how to eat better. Yeah. You're right. So, what will the article be about, exactly? I'm not sure. I could... interview a nutrition expert, or... Oh, how about a junk food addict? Uh-huh. Uh-huh. That's interesting. But, I don't think that will help people improve their diets. That's true. Um... Well, what about a chef? That's it. I can interview Yoko. She's a chef, and she makes amazing healthy foods. She'll have great advice. I'm going to call her right now. That's a fantastic idea. And, David, maybe you'd better talk to her about your food choices, too. Oh. Right. Junior, what did you understand? Uh... What are they talking about? Uh... 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 She is asking for this. She is asking. She is asking. Okay, we have some problems. Can you repeat? She said. If he wants something. Yes. Yes. He said. No. He is eating. Donut and coffee. Incomplete. He is eating. When you say ing. Necessary verb to be. He is. He is eating. Donut and coffee. Perfect. She said. It's one o'clock. Mm-hmm. Yes. She said. She says. Going to. To. Corners. Okay. pronunciación restaurante 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 right restaurant restaurante en la caja. Excelente. Correcto. Está comprando sus noodles. Bien. Y dice, ok. Perfecto. Good. You wanna... Uh... If I have... A chicken and beef and... And more. Incomplete. What has chicken and beef? Uh... The noodles, no? So, when you speak about noodles, remember it's person verb complement. When you speak about noodles, you are going to use person... Here. Noodles. Eat. Eat. Uh-huh. I have, you have, and the noodles? Eat. Eat. Eliminate. Noodles. Are you saying noodles? Or you say it? Only one? Mm-hmm. Eat a chicken. Incomplete. Eat. Tiene. How do you say tener? Have. I have, you have, and he see it? Eat. Eat. I have. You have. But she... But it... Eat. Eat. Mm-hmm. Again. A ver. Eat. Este it... Mm-hmm. gonna... Okay. Yeah. Okay. en español tiene ya conlleva el noodles o sea ya entiendo que estamos hablando del noodles pero en inglés no en inglés cuando dices half yo no entiendo quien tiene los verbos en español ya contienen las personas tengo, tienes, tiene pero en inglés es half, half, half no cambia ya viste entonces entonces la solución es meterle un person, a todos tus verbos siempre métele un verbo, una persona perdón a todos tus verbos, nunca dejes un verbo solito so, persona para noodles perfecto, ahora tenemos que conjugar half para it cuando hablas de exactly, usamos has that's correct, está por no creo donde lo vimos has correct it has a chicken exactly it has chicken beans he's a how do they say ah, como se dice del que sea that's that's del que sea ah whatever también se puede decir that's como se dice escucha la palabra seguramente acuérdate, acuérdate que has escuchado hay otra forma de decirlo, no? como sea o del que sea whichever whatever any that's all that's all? no, that's all that's all that's all ajá ok este 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 he's a whatever um ehh 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 he's a pay now or or ehh 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 come back exactly come back es un verbo no lo dejes solo well she come back nice when she come I come you come and he she is she come back hoy come comes exactly ajá when she comes back excellent correct te faltó algo puede pagar cuando ella vuelva no le metiste el puede he can't pay he can't pay correct when she she comes back oh yeah that's correct and she and she and she say uh i say you say and she no he say uh i say you say and he 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 say exactly uh okay when when comes back exactly when who comes back she 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 comes back she comes comes back yes esa es la ciencia que quiero que domines eso justo yes a ver una vez más él le dijo que cuando regresara one more time he says a él le dice perdón estamos hablando en presente él le dice que cuando ella regrese he say when comes comes back who when she comes back let's go very good that is complete ideas that is complete ideas lo primero que está que haces al momento de de aprender inglés y de las palabras que estás usando ahorita naturalmente estás traduciendo lo que tienes en español lo cual es necesario ahora usa las reglas que te estoy enseñando el el person verb complement es obligatorio no podemos no ponerle una persona ¿por qué? porque los verbos en inglés no traen persona es en inglés para que te den de entender métele a una persona número dos la S existe por algo si no le pones la S estás diciendo ella comer ella regresar que ella regrese el decir queremos decir el dice entonces le ponemos la S para eso ¿me explicó? yes así es como funciona esta pantalla de acá esta es la más importante y el del ING también que no se te olvide meterle un verb B cuando uses un ING o sea he is she is they are etc ok eso va también para sorpresa sorpresa tú también le quitas el verbo B yeah oh yeah eso también va para ti ok no 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 am doing she is going she is she is buying noodles right now next part cesar did you understand anything additional on the video no no nothing else no anything extra something new that you understood in this moment this guy uh yeah he you know he say nice sis remember we're talking in present he says says who has i have you have but who person he okay so he says he says he has he has idea 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 i'm not i am i am i'm not remember oh yes idea okay 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 i like it so idea idea singular or idea plural idea singular singular okay so when for singular nouns you need expression for one what is the expression for one one for one for one idea for a-e-o-u idea starts with a-e-o-u a car a dog a truck but exactly an idea exactly si no le pones esa n no se distingue entre el a y la idea que también empieza con él ok so repetition he says he says y se dice y hija y jas excelente hijas al día correcto al día pero no entiendo qué idea. No entiendo. No entiendo. Exacto. No entiendo qué idea. Qué idea. Oh, sí. Eso es correcto. No problemo, pero entiendes que él tiene una idea. ¿No? Eso es correcto. Eso es correcto. Ahora sí, están practicando, mi gente. ¿Qué tal? ¿Es difícil? Soso. Soso, exactamente. Una cosa es entenderlo y otra cosa es pasar tus ideas del español al inglés y después complementar con las reglas que te estoy enseñando. No se salten la segunda. Ahorita se están saltando la segunda parte. Lo cual entiendo que es cómodo porque estando allá, cuando te escuchan los nativos, no te piden reglas gramaticales. Así con lo... No. No, o sea, yo te exijo mucho reglas gramatical, pero tú ya te puedes dar a entender así. Brincan de un lado a otro y ya no te dejan agarrar ni siquiera el verbo tubí ni nada. Eso, eso. Ya es rápido y al grano. ¿Cuál? Con lo que traigas. Ni la campanita alcanzas a escuchar. Ni campanita ponen. Nada. Pero justamente por eso tenemos que, primero, aprender a usar... O sea, las reglas se las están saltando porque en su día a día no las usan. No se las están exigiendo. Esto es algo que deben de implementar ustedes de forma personal. Ustedes deben de ser, a ver, en algún punto, ya con nacionalidad, ya necesito implementar mi idioma como debe de ser. ¿Vale? Porque quiero ejercer lo que estaba estudiando, lo que estudié en México, o simplemente quiero dialogar normalmente, etcétera. Para eso son las clases. Y poco a poco, conforme vayamos haciendo y agarrando práctica con esas correcciones, lo van a empezar a implementar naturalmente allá afuera. Pero si no las usan aquí, eso no va a llegar a la conversación afuera. Entonces aprovechen estas clases para usar la corrección, para repetir la oración. Vamos, yo ya sé qué es lo que me quieren decir. Yo entiendo el español y sé qué es lo que tienen en mente. Les estoy ayudando a estructurarlo en inglés. ¿Cómo lo van a escuchar ellos? ¿Me explico? Ajá. Para eso les pido tanta repetición. Tanta y tanta y tanto que me hace repetir el teacher y a cada rato me hace repetir, y a cada rato me hace repetir. Es justo para eso, para que cuando salgan allá, digan la buena al final. Luego, luego. ¿Me explico? Ajá. Pues para eso les hago repetir tanto. Entonces, la repetición va a agilizar el lenguaje. ¿Ok? Entre más repitan aquí y más corrijan, más rápido lleguen a la corrección, mejor les va a ir allá afuera. Entonces, en sus repeticiones aquí, en sus participaciones, traten de hacer estas correcciones y hagan la corrección junto conmigo para que se vayan acostumbrando ya a hacer estructuras completas. Que no se les escape nada, usen su memoria para que no se les olvide la corrección anterior, cuando ya corregimos de un lado, que no se les desbalancee la oración. Y a darle. Pero tenemos mucha chamba todavía, ¿ok? Órale. Pues ahorita ya llegó Jessy, va a tomar asistencia adelante. Yes, hello. Hello, teacher. Good night, afternoon. With the attendance, please. Hello, Emilio. And César. Hello. Hi, good night. Good night, Emilio. Hi, César. I don't know if somebody else, teacher. That's it, milady. All right. César and César, today. All right. So, thank you to be here. Uh-huh. Yes. So, thank you to be here. Have a good night. And see you tomorrow. You too, Emilio. Bye. Bye. Later. Clase personalizada, ¿eh? No, hombre. Eso ni Obama lo tiene, ¿eh? Mm-hmm. Ok, mi gente. Pues terminamos por hoy. Very good class. I'll see you tomorrow. Pero tomorrow, ¿eh? No me vayan a faltar. Sí, tomorrow. Órale, eso. Pronto. Const, ya dijiste, Junior. Estás grabado. ¿Poco ya se acabó? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya se terminó? Ya, son las ocho para ti. ¿Y tú qué es? Yo arriba. Leve. Nueve. 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 Ajá. Ya son las nueve, Patrick. Se voló, ¿verdad? Pensé que hoy se había adelantado la asistencia. Pensé que eran como las ocho y media. Fíjate. Se va volando cuando te diviertes, Isar. Que sí pas. Yes. Pensé que eran las ocho y media. Sí, yo pensé que habían tomado asistencia temprano y se a lo mejor no va a poder más tarde. Y mira. Sí, pues. Me conté. Así fue, mi hermano. Ok. Sí, tomorrow. Bye. Pues a darle. See you tomorrow. Have a very good night. You too. Bye. Thank you, YouTube. Bye, guys. Bye. 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 Bye.